Los partidos tradicionales le cobran a los candidatos como regidores, especialmente el de la FUPO, 50 mil pesos para inscribirse y tiene que mostrar el candidato un certificado de 2 millones de pesos para el mismo costearse su campaña. Entonces eso no es política, ellos no van a ir a legislar por nosotros, pero pues eso es una empresa personalizada, entonces María aquí no tuvo que pagar un solo peso y yo me he convertido en su madrina política y le voy a decir por qué. Soy de Santiago, soy navarretense de pura cepa, tengo 25 años viviendo en Santiago y Sosua me adoptó. He venido aquí a luchar por esta playa, por la privatización de esta playa. He venido de manera incansable a pelear y a luchar porque se hiciera el puente de cangrejo. Cada vez que el grupo de los playeros me ha solicitado, nunca, nunca los he abandonado y nunca le he quedado mal. Los primeros que se enteraron que tenía un partido para llevar candidaturas aquí en Sosua fueron todos los playeros de Sosua, le dimos el privilegio de que llevaran síndico, de que llevaran regidores, de que llevaran diputados y que llevaran senadores. Sin embargo, y me duele decirlo, que a pesar de haber yo venido aquí desde Santiago saliendo de mis cosas personales para dedicarle a la playa de Sosua mi tiempo, mi esfuerzo y dejar de ganarme dinero, nos abandonaron. Dejaron a Marisola y se fueron con el BIS porque todavía parece que en este país la plata vale más que la moral, la dignidad y el respeto. Y para mí eso es vergonzoso. Ahora, quiero decirle al comité y grupos de playeros de Sosua que Yadira Marte jamás, jamás se tuerce. Y las veces que ellos necesiten, sea mañana, sea pasado, sea yo vicepresidenta de la República, siempre estaré aquí aún siendo traicionada porque no me parezco a nada de eso.